Bueno, acá me acaban de dar el mail personal de la chef, que no lo voy a compartir con nadie. Estamos acá con... Este es Pepe. Hola Pepe. Hola, ¿cómo estás? Hola, la voz. ¿Todo bien? ¿Cómo están las cataratas? Están lindas, están en su lugar. Voy mañana para ahí, espero que se me desfraudez. ¿Eh? No se movieron todavía. ¿No se movieron? No. Tienen mucha agua. Pero conocés las cataratas, ¿no? Y de paso, mañana les voy a conocer más. Ajá. Bueno, ahí ya te invitó Claudio también a almorzar, ¿no es cierto? En Iguazó, Argentina. Vamos a almorzar en Iguazó, Argentina. Ah, bueno. Qué bueno. En el restaurante La Selva. ¿Vas a comer carne otra vez? ¿Otra vez carne, carne de vacuna? Sí, de todo. De todo. ¿Pero hace cuánto que no venís a Cataratas? No, vine una sola vez en miles de años y de paso. Ah, pero ahora tenemos de todo en Cataratas. Estoy debutando en Cataratas. Tenemos de todo en Cataratas. Ahí en el salto de vidos. Este que venían peleando. El salto de vidos. Este es el más grande de la Argentina. Claro. Este bordo que está acá es Ricardo Arrúa. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? Ponés fuente cuando levantás alguna nota de la voz, ¿sabes? Por favor. Hola. Hola. No, el territorio es el único diario provincial que utilizamos. El territorio y ya misiones. Son los únicos diarios y todo tiene fuerza. Son los únicos diarios que tomamos noticia provincia. Acá está nuestra amiga Milcar, que solo cuando necesita llama por teléfono. No seas brujo. No seas brujo. ¿Cómo andás, Milcar? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Monte Carlos? Hermoso. No te veo más por el chat, ¿qué? Es cierto, ¿viste? ¿Tenés Facebook? Tengo Facebook, obvio. ¿Cómo estamos con Arrúa en el Facebook y vos no? ¿Tienes que ponga cara de Facebook? ¿Viste el Facebook de Arrúa? Lo vi. Parece lindo y todo, ¿viste? Acá está Jorge Villalba, el reportero. ¿Cómo andás, Jorge? Muy bien, gracias a Dios. Volviendo a Iguazú, como siempre. Bueno, pero vos sos activo allá de Iguazú, ¿no? Totalmente. Es una de las localidades que más quiero. ¿Por qué? Por mucho. Tengo gente que quiero mucho aquí, amigos, amigas, parientes, las cataratas. ¿Tenés parientes en Iguazú? Tengo parientes también. Ah, mira vos. ¿Tos parientes de los Villalba? No, más allá, más allá de Carlos Ángel Barité Villalba, que es un amigo del alma y que, bueno, nos une más que el apellido. Periodista, que realmente aprecio. Dentista, doctor lento, del Rotary y de todo. Historiador, historiador, es un genio. Realmente, no, sí. Por eso hay mucho, mucho de lo que amo aquí en Iguazú. Muchas gracias. No, más allá de mi vida dura poquito. Bueno, ¿y usted? Ah, Norma. Norma, ¿no? No, no. ¿Cómo andan a por acá? ¿Cómo andan a por acá? Estaba pensando, estaba pensando en Norma que no apareció a molestar por acá. ¿Cómo andan a Norma? ¿Qué no la veo por acá? ¿Cómo andan a por acá? ¿Qué tal la jornada de hoy? Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, y ahí tenemos la colega de Canal 4, que no sé cómo es el nombre. ¿Cómo andan a ver tanto? ¿Cómo no venís por Iguazú, eh? ¿No ven esos por Iguazú? ¿En serio? Ah, mirá, sacá la mano. Acá Milka está tocando a la cámara. ¿Qué tal la jornada? ¿Te gustó? Bien, sí, súper linda. Sí, bueno. Si no tomó nada. A ver si viene... Pepe, ¿qué conoces del periodismo del interior acá, de Misiones? Conozco periodistas. Periodistas, nada más. Sí, acá los amigos, una de ellas, los colegas acá, y me llama la atención que con frecuencia los medios misioneros, los medios misioneros recogen mis cosas, las levantan, las reproducen, eso me hace sentir muy feliz. Porque la radio conozco poco más que la televisión ahora en el nuevo era, y bueno, sigo perdiendo. Sería bueno que te pudiera mandar algo de lo que hice, porque este año cumplí 20 años de radio yo, y dejé de hacer radio. Estás vieja, ¿eh? Empecé a los 4 años. ¡Qué tanta! No te lo paro con mi serie. No, pero... Bueno, te espero ver, te voy a escuchar. La radio es lo más lindo que hay. Es lo más lindo que hay. Gracias, Pepe. Como ya digo, es de las varias minas que tengo, la mejor. Ajá, ¿eh? Gracias, ¿eh? Que estés bien. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe.